El Centro de Barranquilla no apoya la violencia. El Centro de Barranquilla no apoya la violencia. El Centro de Barranquilla no apoya la violencia. En el local mío de las 53, que anoche casi lo saquean, tenemos grabados y plenamente identificados a los chirretes que cogieron piedras para atacar el local. Eso no, eso no, no ganan nada con eso. Dejar mucha gente sin trabajo. ¿Para qué? Mira lo que ocurrió ayer en Ciénaga. Saquearon 18 negocios. Son 200 personas que no van a tener un sueldo el 15 de mayo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Autodestruyéndolo. No es porque Barranquilla es una ciudad de paz. En Barranquilla solo se sabe vivir tranquilo y vivir alegre. Aquí no estamos en condiciones de soportar violencia. Porque la violencia no cabe en Barranquilla. La violencia no cabe en el corazón del barranquillero. La violencia no cabe en Barranquilla. La violencia no cabe en Barranquilla. En el corazón del cuerpo. El que murió en la cruz El que murió en la cruz La gente puede proteger Simplemente pero sin afectar al otro Sin actos vandales Estamos en barranquilla Ciudad de paz, Ciudad de alegría Que tiene muchos problemas Pero hay que buscar otros mecanismos para poder luchar Para que se logre El beneficio de todos ¡Gracias! 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 Y con este camino Dedicado a nuestra policía Metropolitana de Barranquilla Estamos por terminada Esta protesta pacífica Desde el centro de Barranquilla Donde no se ha dicho más Que queremos que permitan Que el comercio trabaje El comercio pequeño, micro, mediano Que viene apostando Al desarrollo social y económico del país No queremos actuar violentos En ninguna parte de Colombia Obviamente aquí en Barranquilla No sería la excepción